Muy buenas amigos, bienvenidos a la manzana mordida. La semana pasada Apple liberó la tercera beta para desarrolladores de iOS 17. A mí me pilló de vacaciones y por eso no pude grabar un vídeo sobre esta y sus novedades. Tenía pensado comentarlas en el vídeo de la beta 4, pero ayer Apple por sorpresa lanzó una nueva actualización de la beta 3. Así que a continuación os voy a resumir todo lo que tenéis que saber sobre esta versión, es decir, qué novedades tiene y qué tal es su rendimiento. La actualización lanzada en el día de ayer pesaba poco menos de 400 megas. La razón de que pese tan poco es porque simplemente es un parche instalado sobre la actualización que ya salió hace unos días. El número de compilación es el 21A5277J. Y ojo con esto, porque la beta anterior, o sea, la beta 3 de hace unos días, tenía el mismo número de compilación, pero acababa en la letra H. Es decir, que parece que han retrocedido un poco, porque aunque sí es la letra siguiente del abecedario, ya sabéis que en cuanto a los números de compilación van al revés. Cuanto más cerca de la A estamos, es como que la versión final está más cerca. El firmware del modem es el 2.0.4.0.1. En este caso se actualizó con respecto al que teníamos en la beta 2. Y vamos ahora con las novedades. La primera novedad que os quiero enseñar es que ahora Apple Music tiene más información sobre los créditos de las canciones. Si pulsamos en el botón de los tres puntos y luego en ver créditos, podremos ver los nombres de los productores, los artistas que participan, los compositores y las calidades de audio disponibles para ese tema. Esto la verdad que me parece muy útil para conocer mejor el trabajo detrás de cada canción y descubrir también nuevos artistas relacionados. La segunda novedad la encontraremos al abrir la app de casa. Esta ahora cuenta con una nueva pantalla de bienvenida que resume las funciones principales de la app. Otra novedad de la app de casa es que ahora tienen una nueva interfaz para ajustar el color de las luces compatibles. Ahora podemos deslizar el dedo por una barra llena de circulitos con ajustes preseleccionados que nos permitirán ajustar el tono y la intensidad del color. También desde el centro de control tendremos acceso a este nuevo modo de selección de color. No sé a vosotros, pero a mí me ha parecido genial. La cuarta novedad es que ahora el icono de la app fotos en mensajes ahora muestra nuestra foto más reciente en lugar del icono genérico de fotos. Esto hace que sea más fácil y rápido enviar una foto desde mensajes sin tener que abrir la aplicación de fotos. La quinta novedad es que ahora podremos conservar los ajustes del control de profundidad para que no se restablezca automáticamente. En los ajustes de la app de cámara ahora tiene su propio interruptor. Antes estaba incluido en los controles creativos, pero ahora podremos activarlo o desactivarlo de forma independiente. La sexta novedad está relacionada con la app de salud y el seguimiento del estado de ánimo. Ahora el registro de nuestro estado de ánimo se muestra con otras tonalidades diferentes en lo que se refiere a las animaciones. A ver, no es un cambio muy grande con respecto a lo que teníamos en betas anteriores, pero sí noté que son diferentes. La séptima novedad la encontramos en la app de tiempo. Si nos metemos dentro de ella y vamos al mapa, al abrirlo nos saldrá un aviso de que tenemos disponible un nuevo mapa de viento y que nos permitirá ver la velocidad y la dirección de este. A ver, debo decir que no se ve muy bien, ¿vale? Y tendrían que mejorarlo un poco, pero bueno, se agradece tener nuevas mediciones en la app. Continuamos con más novedades. Por ejemplo, Siri ahora cuenta con nuevas voces en alemán. Y luego también, en el modo en reposo, Apple permite usar dos tonos de color para personalizar el reloj en este modo. Por cierto, muy atentos porque este viernes vamos a publicar un vídeo dedicado exclusivamente a esta función, así que si no estás suscrito y no tienes las alertas activadas, ya estás tardando. Y para terminar, la décima novedad tiene que ver con el Spotlight. Si buscamos un artista, este ahora nos mostrará sus últimos lanzamientos, álbumes, canciones e información de una forma mucho más interesante. La verdad que me gusta este lavado de cara que le han dado. Y luego, a nivel de rendimiento, es pronto para saber si esta beta es mejor o peor que la anterior. Pero lo que sí puedo confirmar es que la beta 3 en estos días que la he estado probando hacía que mi iPhone se calentase mucho. A ver, también es cierto que no ayuda mucho las temperaturas que estamos teniendo en España durante estos días, pero bueno, debo decirnoslo. Luego, he realizado un test Givens y estos han sido los resultados. La puntuación single core ha sido de 2.620 puntos, es decir, 21 puntos menos con respecto a la beta 2. Y la puntuación multicore ha sido de 6.648, es decir, 19 puntos menos con respecto a la beta anterior. A ver, aunque son, bueno, una ligera bajada, muy ligera, prácticamente podríamos decir que los puntos son idénticos con respecto a la beta anterior. Por tanto, no hemos visto ni un avanzo ni un retroceso en este aspecto. Yo lo cierto es que la beta, a nivel de fluidez, la noto bastante estable. Es verdad que tienes algunos bugs visuales con algunas aplicaciones, pero bueno, realmente la veo como una beta bastante utilizable, por lo que apostaría a que la beta pública puede caer en cualquier momento, incluso hoy mismo, en las próximas horas. Así que estad muy atentos porque de confirmarse vais a tener otro vídeo en el que os explico cómo podéis instalarla. Que no, pues nada, si no es esto en estos días, en estas próximas horas, será la próxima semana. Pero bueno, en cualquier caso, la beta pública ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Sobre todo porque, si mal no recuerdo, creo que con iOS 16 hicieron un movimiento similar. Lanzaron una revisión de una beta de desarrolladores e inmediatamente lanzaron la beta pública vinculada a esa beta de desarrolladores. Así que, bueno, veremos qué pasa. En fin, amigos, os animo a que veáis, por supuesto, todos los vídeos que estamos haciendo sobre iOS 17, que ya son unos cuantos. Por eso, ahora mismo, os voy a dejar unos vídeos recomendados en la pantallita que os va a salir en pocos segundos. Pero antes, también, si queréis apoyar nuestro proyecto, el proyecto de La Manzana Mordida, para que podamos seguir creando contenido, visitad lamanzanamordida.com y suscribiros. Desde aquí vais a poder disfrutar de contenido extra, como un podcast semanal, cursos, que por cierto, estamos dando comienzo a nuestro curso de Final Cut Pro para iPad. También tendréis acceso a nuestra comunidad de Telerand con el resto de suscriptores y, por supuesto, también podéis participar en nuestros sorteos. Esto es todo, amigos. Si os ha gustado, un like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!